Cuando estás bien te alejas de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de toma y dame pues dame de eso que tiene ahí Oye baby no seas mala, no me dejes con las ganas Escucha en la calle que ya no me quieres Ven y dímelo en la cara Pregúntale a quien tú quieras, vida te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención, yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe, un día digo que no hay otro que sí Yo soy masoquista, con mi cuerpo un ego Eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Siempre es a tu manera, yo te quiero que no quieras Eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Vas libre como el aire, no soy de ti ni de nadie Como tú te mueves cuando tú te mueves Es un movimiento sexy, siempre me entretiene Sabe manipularme bien con tu cadera No sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que manda No pares bola esa mala propaganda Papá que te digo no te come en el oído No vaya a enderezar lo que no sea torcido Y como loco sigo tras de ti, muriendo por ti Dime que hay pa' mi bebé ¿Qué? Pregúntale a quien tú quieras Vida te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día te digo y en otro algo que sí Yo soy masoquista, con mi cuerpo un ego Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Nadie, 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 nadie Sacando chispas del escenario Agus Fernández y Cristal Silva Vénganse a este lado compañeros Punto Eto Suicida prácticamente Porque no sabíamos a dónde íbamos a llegar Si a la muerte íbamos a llegar al objetivo o no Pero bueno, se logró Se logró mi querida Cristal Y ya estoy divorciada en este momento Para que no tenga frío, Serg Eso, gracias Eh, ¿qué dices al divorcio? Salió mejor de lo que pensábamos, eh Eso sí, yo creo que sí Agus, este Hubo un poquito tiempo de práctica Así que Nada más te voy a avisar algo Acabo de recibir una llamada de mi marido en este momento Sí, sí, sí Ah, pero es todo show, decirle Es todo marketing Todo para vender Pero mira, cómo gritan las fans cuando les aviento la chavarra Yo te la regalé a ti, Serg No, 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 pero es que mira, Paola está ahí Vuelta loca Está bien, está bien, está bien Vuelta, vuelta, vuelta Vamos a ver qué opina el jurado No es una crítica, simplemente opiniones constructivas Me queda Curvy, Sema ¿Fue arte esto? Eso sí, los dos son arte, bellísimos Nos hicieron divertirnos ¿A qué sabe? Lo de él se sigue muriendo de risa ¿Por qué te ríes, pato? ¿Te ríes, pato? Me encantó, me encantó Es que es esa la energía que transmitieron La pasaron bien, estaban echando relajo No sé, creo que en la vida a veces debemos de ser un poquito más así ¿No? Sí Y se ven espectaculares Agustín, muy bien, oye ¿Y tú, Cristal? Tenía una presión extra Pues no quería arruinarle el show a Cris Así que... Ya saquen su propio show No, hombre, Juan Díguese, arruina, arruina el mío Yo la pasé muy bien de que me hablen Pato Nosotros también la pasamos muy bien De verdad Yo... Me alegraron Me pusieron de buenas Yo les juro Que cuando empezó esta competencia Y conocí a Agustín Nunca pensé Que iba a ser su fan Y ahora Todo lo que hace para mí está bien Es de culto Te convertiste en una película de culto para mí Gracias, Pato Es un crack Es un cara dura Pero es encantador La verdad Todavía sale y dice Mejor de lo que pensaba Adorado No, soy fan Me sorprendí a mi mismo Imagínate Sí, sí, sí A todos Horacio y a todos Esto fue como Un show Semierótico Amateur Es lo que lograron Es que era lo que queríamos hacer No, pues sí Se logró Otra Exactamente Un show Semierótico Muy amateur Muy amateur Esto lograron Porque está en el medio La verdad Si queden metidos Vayan ustedes Ya no me comprometo No, ya, ya, ya Jorge Romano Parte de lo que veo aquí Es que es muy divertido Y es parte del talento De Agustín Incluso veo a Cristal Que se pudo Compenetrar con eso Algo que también es muy importante Para los demás Para los demás participantes En sus duetos Es que tienen que sacar Sus virtudes Y aquí sacaron La de ustedes Que puede ser muy diferente A la de los demás Para que no sea siempre Chacota Ahí está Bueno, creo que en general Salve muy bien Miquel Agustín Muy bien Bien Cris Bien Muchas gracias Dale, Agustín Dale con todo Tienes que moverte más Y sin playera Ya estamos listos Quítate la playera De una vez Sí Espérate que estoy casada Me van a regañar Oye No Lo dieron todo Natal y Sol O sea, perrearon Cañón Nosotros No nos podemos Perreó duro Eso, eso, eso Eso no fue tanto Ahora van a ver Lo que es esto Esto es un show Oye, baby No seas mala No me dejes con la gana Eso me dice No, hombre Sí, fácil Y yo por dentro Padre nuestro A ver, pará Esto es mentira lo mío Vos sos el eslabón fuerte acá Vos sos la que tiene que guiar El equipo al éxito Hay quien tú quieras Vida, te juro que eso no es así Así yo sigo Mi intención Yo nunca quise burlarme de ti Yo nada más te voy a perdonar Con una sola cosa Bailas muy bien Y te vas a quitar la playera No sé bailar tampoco Vamos a intentarlo Yo soy masoquista Con mi cuerpo un egoísta Es puro, puro chantaje Va a salir bien Vamos a prometer que va a salir bien Vamos a estudiar a Gus Sí, sí, sí No te prometo No, ¿cuál no me va a ser? Sí, te prometo Sí me promete Me promete y lo va a hacer bien Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Es puro, puro chantaje No sé si va sensual o divertido Un papelón Por algo le vamos a poner Un condimento distinto Va a haber Es cierto, creo que es más divertido Quiero cantar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!